¿Qué onda, amigos y amigas? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Sé que los tengo bien abandonados, no he subido vlog por como dos semanas, si no me equivoco, pero es por una buena razón. Estaba grabando un video musical que yo sé que les va a gustar mucho y de hecho hoy sale a las 6 de la tarde por mi canal de YouTube, Edna Morales, para que vayan, lo vean, me apoyen, dejan su comentario, su like, tocho, morocho. Espero que les guste, si no les gusta, sorry, yo sé que va a haber mucha gente que no les va a gustar también. Pero bueno, es como todo. Tengo o no tengo razón. Gracias. Bueno, los espero por allá. Va a estar en la descripción, como les digo, el enlace de mi canal. Y bueno, pronto les voy a subir vlog porque voy a subir un pedacito de detrás de cámaras y todo eso. También la semana que entra nos vamos a ir a México. Así que, pues para que estén ahí, piden cañón, pendientes para todos los vlogs que suban, que espero que sean muchos. Bueno, pues amigas, nos vemos y vayan y apoyen mi video musical hoy a las 6 de la tarde. Edna Morales, descripción, va a estar el link, ¿ok? Bye.